La Dirección Provincial de Vialidad es una gran familia. Estamos poniendo en funciones al nuevo presidente de Vialidad, a lo que apostamos a la experiencia, apostamos a una persona que tiene una trayectoria, que es conocido, que realmente tiene excelentes condiciones de trabajo y que es una persona que no está dentro de la institución, pero creemos que puede desarrollar y desempeñar un buen rol. ¿Qué es y qué representa Vialidad? Mirá, representa mucho para nosotros. Representa caminos rurales, rutas provinciales, representa también asfalto, representa ayuda, representa soporte, representa socorro en tiempos de inundaciones, en tiempos de fuego, representa maquinaria, representa muchísimo para nosotros. Queremos tener más presencia fundamentalmente en el interior de la provincia de Corrientes, así que confiamos en el ingeniero que pueda llevar adelante esta institución. ¿Cómo hacerlo en un año tan complejo desde el punto de vista económico? Mirá, nosotros tenemos el presupuesto ya garantizado, esperemos tener ese ingreso de recursos que está presupuestado, y que con eso nosotros vamos a cumplir las funciones como lo venimos haciendo. Por supuesto que le tenemos que dar alguna otra vuelta de tuerca y seguir mejorando la institución. Era una institución prácticamente olvidada en la provincia de Corrientes y la estamos recuperando como un instrumento de transformación. ¿De cuánto fue la caída del gobernador de recursos en el primer mes? Mirá, podemos tener variaciones, pero estamos hablando de los meses de menores ingresos, los meses de mayores ingresos son los de abril, así que vamos a mirar con respecto a abril cuánto subimos o cuánto bajamos, que va a haber una posibilidad de tener una comparación más firme, es imposible comparar lo que va a ser el ingreso de este año cuando estamos arrancando el año. Gobernador, el presidente, ¿hay una idea de dar una vuelta de tuerca respecto a la administración, el vínculo con los mismos, el vínculo de ellos con las zonas rurales que atienden? Tenemos que hacer menos engorroso el sistema, tenemos que hacer más eficiente, y es uno de los desafíos que estamos poniendo en el nuevo presidente de Vialidad para hacerlo, que las rutas provinciales tengan mejor mantenimiento, que es una verdad, pero también tenemos que tener responsabilidad en los que usan los caminos, no transitar con 40.000 kilos en un día de lluvia sobre los caminos porque terminan destruidos, así que tenemos que ver todo ese sistema nuevamente y ver cómo mejoramos la posibilidad de mantener nuestros caminos, por supuesto que hemos hecho muchísimo, hemos enripiado miles y miles de kilómetros de caminos rurales, pero necesitamos mejoras en cuanto a mantenimiento, en cuanto a conservación, en cuanto a circulación, en cuanto a peso, y para eso es fundamental Vialidad. El presidente viene el lunes a la corriente, ¿está previsto un encuentro? ¿Cómo está la provincia para afrontar esta quita de subsidios a nivel nacional? Mirá, la quita de subsidios no es a la provincia. La quita de subsidios de transporte no es a las provincias, es a los municipios fundamentalmente y a las empresas, no es un subsidio a la provincia. La provincia acompaña el subsidio que da Nación y nosotros también ponemos recursos de la provincia para lograr esos subsidios y que sean más consistentes, pero por una obligación que nosotros teníamos con Nación, que era si la Nación ponía X cantidad de pesos, nosotros teníamos que poner una suma similar y ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Si no mandan los subsidios, ver cómo genera un transporte que hoy está en crisis, que ha sido declarado en crisis en la provincia de Corrientes y muchas otras provincias y ver cómo va a seguir la cuestión del transporte. Por supuesto que estamos preocupados con el tema, el subsidio del transporte y ver cómo podemos hablar. De igual forma, en la anterior reunión, nosotros habíamos hablado de que ya veíamos que esto se venía a venir, yo les decía que esto iba a ocurrir y que íbamos a tener que salir a buscar la metodología, la forma de salir a sostener el transporte, donde en algunos casos, en la mayoría, es un transporte esencial y que nosotros tenemos que tratar de mantener. ¿Te preocupa que Nación recorte otros fondos y los fiduciarios? Mire, generalmente los fondos fiduciarios iban a otras provincias. Todo lo que era facultad discrecional iban para las provincias kirchneristas. Hoy, de alguna manera, estamos a mano, ¿no? Creo que hoy el poder discrecional del Estado no está para las provincias kirchneristas, la que recibían platas arraudales, que eran de todos los argentinos, seguramente tendrán mayores dificultades. Nosotros venimos en líneas generales estables, creemos que tenemos que seguir trabajando en esta línea y, bueno, en definitiva, hoy estamos en una situación de igualdad. Antes no nos daban nada. Primera reunión con los docentes, ¿qué se espera para la política de asesoría el presente año? Bueno, estoy esperando, ahora voy a tener una reunión con los ministros y saber qué es lo que se conversó en la reunión. Gracias.